Evidentemente, quedó interrumpido, quedó suspendido, aplazado, porque se fue la luz, como recordarán, en caso 1-2, ante el Deportivo de La Coruña. No se puede decir que no es esto, esto mete un poquito más en el partido. La Ronaldo, sin jugar, el portafogue ya, pues será la bomba, se caerá el estadio. Se retiran, en plural, Portillo y Guti. Debut de Ronaldo, minuto 19 de la segunda parte, la OVACI. Día histórico, evidentemente, para Ronaldo y para el Real Madrid. Este día se sobra Roberto Carlos, va a centrar Roberto Carlos. Ronaldo baja con el pecho, puede marcar Ronaldo, Ronaldo, ¡gol! De Ronaldo. Apenas llevaba, ni apenas ni nada, un minuto exacto, sobre el terreno de juego. Y ahora sí que se va a caer el estadio, y se le caen todos los jugadores del Madrid a Ronaldo, que ha tardado 60 segundos, un minuto, en marcar su primer gol con el 3-1. Gana el Real Madrid, marcó Ronaldo su primer gol. Lo que intenta luchar ahí con Edu Alonso. Téllez. Gana Ronaldo. Ahora irá Figo, jugada de gol Figo. Figo puede marcar lo que ha fallado Figo. Regaló Figo. Perdonó. Buen balón le sirvió a Ronaldo. Y amagó. Tiró con la izquierda. Para el quinto gol que puede marcar Ronaldo. Que va a marcar Ronaldo. Ronaldo marca el quinto y el segundo de su cuenta. Gol de Ronaldo. Tiene un grandísimo hombro. Era Ronaldo sin lesiones. Se va a sufrir el teléfono de la lesión. Entra Zidane. Ronaldo, como ha controlado hoy, de espaldas a la portería. Dejo el balón que va a jugar el Madrid. Para el marcar de Ronaldo. Cuatro. Cinco del Madrid en el Bernabéu. Balón para Ronaldo. Y está solo él. Pues no solamente a la vez que le cerraban. Fue a los penaltis. Está bien ciego. Pero hoy, curiosamente, el fichaje Zidane. Marcó el primero. Y fue un auténtico golazo. Atención a Ronaldo. Que puede marcar el tercero. Y apunto estuvo. Y Ronaldo, su tercer gran fichaje, ha marcado los otros dos. Y ya está a punto de marcar este tercero. Pero apunto, apunto. No. Sí, señor.